Estamos ya en el último sábado del año, dos mil doce, sábado hoy a las nueve y media de la mañana, tempranito, en apartamento siete, nuestra invitada especial, Lisset. Bueno, yo no soy la invitada especial, la invitada especial es Andrea Ayala, que más adelante. Muy bien, la invitada. Ah, ok. Bienvenido. Más adelante, le vamos a dar la bienvenida. Pero bueno, como dice José, hoy es el último programa del año. Ay, qué triste, Liz. En dos mil doce, sí, un año lleno de éxitos, y esperamos que el otro año sea de igual manera para el programa como para ustedes ahí en casita. Hoy tenemos a la sonora dinamita, tenemos a los chicos también de viento en contra, entrevistas, reportajes, no se lo pueden perder porque el programa de hoy es muy especial. Como Andrea, porque ya te contamos. ¿Cómo están? Hola, gracias por invitarme a este maravilloso programa, apartamento siete. ¿Tu programa? Mi programa, sí, 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 sí. Yo desde hace unos días pues me había dicho, entonces yo estuve ahí avisándole a todo el mundo, a todos mis amigos, para que estén pendientes del programa. La verdad que es un gusto, gracias. Este es el último sábado del dos mil doce, hay que celebrarlo con B. Con todo. Con todo. Y por supuesto con grandes músicos, con grandes cosas que trae el programa, así que bienvenidos, para mí es un gusto estar acompañándonos. Vamos a ir al video de la semana mis amigos, así que no se lo pierdan porque el video está muy bueno. Vamos a ir a las dos de sesuales. A ver, sí chicos, miren. Ale. Es.